Música Primero se tiene que percurar la carpeta en la posición donde va a ir el arranque ya sea en la tercera de porros o en el hombro en esta ocasión va a ir en el hombro le vamos a poner los remaches en el número 7 ya los tenemos listos derraje de 2 pulgadas redondo se centran en los remaches la punta del remachador debe de quedar exactamente en la boca del remache hasta que quede floreado la cabeza del remache de ambas partes y se le da un jalón para verificar que derraje no se salga y eso es todo Música Música